¡Lorentos! ¿Sabes que he tomado una decisión? Ando con los Cadillacs Venezuela, Puerto Rico, Let's Go W Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas Los dolores de cabeza que ha causado este amor De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza Que corren por mi cabeza y no están a mi favor Y es que cada vez que pasas cerca de mí Puedes hacer cambiar mi mundo de color Pero no estaré siempre aquí esperando por ti Ya que lo nuestro terminó Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo eches a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Aunque me da tristeza Tengo que sacarte de mi cabeza Tu firmeza, necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere, ya no me besa Ya no me ama, no le interesa Lo mucho que duele, si se tropieza La relación te pesa Me estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente Tengo que ser valiente Estoy triste, profundo Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Me voy Llegó la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció y se acabó Me voy, me voy Mi corazón no es un juguete, no Lágrimas no existirán Ya no hay perdón Me rindo y me voy Ya lo siento Es muy tarde para los lamentos Me marcharé Tú sentirás lo que es dolor Me libero desde tormento No me sigo calando en tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor Duele, duele, duele Llorarás Cuando te sentiré Ya verás Que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvida Yo vivirá Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver No volverte a ver Reggie El auténtico Que me marcho Goodbye Lo único que prepara la nave Que nos vamos para Venezuela Hala Hala ¡Gracias!